Tenemos hoy hermanos en el Santo Evangelio el texto de las Bienaventuranzas de San Lucas porque hay que saber que también San Mateo tiene su propia versión de estas palabras indudablemente ligadas a la persona de Cristo. Mateo presenta sus Bienaventuranzas al comienzo del capítulo quinto de su Evangelio. Lucas en cambio nos presenta su versión de las Bienaventuranzas hacia la mitad del capítulo sexto. Mateo nos presenta las Bienaventuranzas en el contexto de la oración en el monte. Es parte del sermón del monte, el sermón de la montaña. Mientras tanto Lucas dice expresamente que Jesús estaba en un terreno llano. Otra diferencia que hay es en el número. Según se analiza el texto de Mateo, se puede decir que él presenta siete o tal vez ocho Bienaventuranzas. Lucas en cambio nos presenta cuatro solamente. Y además, y este es el último elemento de contraste que quiero destacar, Mateo habla básicamente de quienes van a ser felices, quienes van a ser bienaventurados. Mientras que en el texto de San Lucas lo que aparece es no solamente quienes tienen derecho, por así decirlo, a sentirse felices, sino también quienes tendrían que preocuparse. Por eso se ha dicho que San Lucas no solamente presenta las Bienaventuranzas, sino también las Malaventuranzas. Pero quitando un poco esos contrastes, o sea, yendo a la esencia de lo que se presenta, en realidad los textos son bastante semejantes, porque la idea fundamental en las Bienaventuranzas se puede condensar en tres puntos. El primer punto es que aquel que se apoya en sí mismo se está perdiendo lo mejor, se está perdiendo el auxilio, la presencia, la amistad, la victoria de redención que sólo Dios puede traer. El que se encierra en su riqueza o en sus conocimientos, en su prestigio, el que se considera fuerte por cualquier motivo que sea, en realidad está equivocado. Y eso es lo que significan las Malaventuranzas de Lucas. Por ejemplo, cuando dice, hay de vosotros los ricos, es eso. Aquel que se apoya en sí mismo se está perdiendo de descubrir a Dios como su verdadero sustento, su verdadero cimiento, su verdadera alegría. Y este es un punto esencial. Un segundo punto es descubrir que Dios no es indiferente a las necesidades que tenemos, pero que Dios tampoco va a imponer su plan en nuestras vidas. Es decir, si se puede llamar bienaventurados a los pobres, según lo presenta Mateo, o si se puede decir, como está en el texto de Lucas, felices vosotros los pobres, y eso se puede decir, es porque esos pobres están ahí para escuchar a Cristo. Es porque estos renuncian a apoyarse a sí mismos, pero sobre todo, y este es el corazón del mensaje, se vuelcan confiadamente en Dios. Es decir, la raíz de la felicidad no es un proceso automático a la manera del karma, del que se habla en el hinduismo. No es un proceso automático del universo, que el universo te devuelve, que el universo te da, que hay leyes, que hay karmas. No, no es algo automático. La felicidad de la que habla Cristo, es la felicidad que encuentra aquel que pone su confianza en Dios, y que abriéndose al amor de Dios, luego experimenta, luego saborea ese amor, luego lo disfruta en plenitud. Eso es lo que quiere decir la bienaventuranza. Y por último, que no se nos olvide que el primero que practicó las bienaventuranzas es el mismo Cristo. Es Él el primero, el que muestra de un modo más claro y perfecto lo que significa ese abandono, lo que significa esa vida, que ya no es vida de esclavos, que tampoco es vida de codiciosos ni de idólatras, sino que es la vida de los hijos de Dios, que saben reconocer también a sus hermanos, saben ser hermanos de sus hermanos. Mensaje inmortal, mensaje precioso, mensaje sublime, que tiene que llegar a nuestros corazones. Gracias.